El Ayuntamiento se manifiesta a favor de los agricultores salmonteños. Exposición de paneles artísticos sobre civismo. Actualidad del Muro de Populares Almonte. Mesa de Convergencia hace una llamada al civismo. La Hermanda Matriz celebra el Día Mundial contra la ELA. Séptimo aniversario del Motoclub el próximo 24 de junio. Detención por violencia de género en Almonte. Graduación de alumnos en el Colegio Lince mañana 22 de junio. Fiesta de fin de curso en Los Llanos el próximo 23 de junio. Captaciones de jugadores del club el próximo viernes del Almonte a balompié. Novedades de la plataforma Regadíos del Condado. Se celebra el VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos. Aviso de los centros de visitantes que estarán cerrados los domingos por la tarde. Doñana bajo las estrellas el próximo 23 de junio. El VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos comienza con una defensa unánime del sector. Se celebra la clausura del VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos. El PP presenta unas listas ganadoras para defender en Madrid los intereses de la provincia. Diputación apuesta por la digitalización 100% de las entidades locales de la provincia en pro de la ciudadanía. Diputación lanza un programa para desarrollar el emprendimiento tecnológico en pymes y autónomos. La Confederación avanza en la constitución de la Comunidad de Aguas Subterráneas Almonte. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado los agricultores de Almonte son un ejemplo y un referente en cuanto a sostenibilidad ambiental y social. Desde el Ayuntamiento de Almonte vamos a estar con ellos hoy y siempre. La concejal Antonia Pérez ha asistido a la inauguración del VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos celebrado en Huelva. Mañana jueves 22 de junio a partir de las 8 de la tarde se podrá visitar en la Plaza Virgen del Rocío una original exposición sobre civismo realizada por los alumnos de segundo y tercero de la ESO de Liela Rivera. Como contribución a la campaña Almonte por el civismo que el Ayuntamiento viene desarrollando en los centros educativos y distintos barrios del municipio. Junto a la muestra se instalará una serie de paneles informativos sobre la campaña. Se ofrecerá un taller de chapas para que los más pequeños puedan elaborar su propio recuerdo de la campaña. Se realizará un etiquetado con el valor económico de distintos elementos de mobiliario urbano y entregará un diploma de reconocimiento a Liesla Rivera por su implicación en la campaña. El Partido Popular de Almonte comparte una publicación de Miguel Ángel Jiménez García. Entre fotos y excusas, dice así. A veces la doble moral llega a niveles que roza lo inverosímil. Un caso que sirve para ilustrar este punto es del concejal de gobierno del Ayuntamiento de Almonte que se ha pasado la última legislatura inundando sus redes sociales de imágenes de la sociedad de nuestro pueblo responsabilizando al anterior gobierno. Ciertamente había problemas de limpieza que debían ser atendidos pero su narrativa siempre se basó en señalar con el dedo sin ofrecer soluciones concretas. Y ahora en un giro irónico continuó diciendo el mismo concejal que utilizó el desorden para ganar simpatías posee atribuciones de gobierno para atender precisamente este problema y que hace en lugar de adoptar medidas para mejorar la situación sigue utilizando su plataforma para publicar fotos de la sociedad en Almonte pero esta vez se dedica a culpar a los ciudadanos, a nosotros, a la gente que vive y trabaja en este pueblo. Es fácil apuntar con el dedo y culpar a los demás. Es fácil sentarse detrás de una pantalla y criticar lo que es difícil es ponerse a trabajar, buscar soluciones y asumir la responsabilidad que conlleva ser parte del gobierno local. Continúa diciendo, esperaba que con las atribuciones que ahora tiene comenzara a limpiar las calles pero en lugar de eso ha decidido lanzar piedras a su propio tejado responsabilizando a los ciudadanos a los que él mismo debería estar sirviendo. Finaliza diciendo, es hora de que dejemos ver imágenes de la suciedad de nuestro pueblo en las redes sociales de este concejal y comencemos a ver acciones concretas para mejorar la situación. Al fin y al cabo fue elegido para trabajar por los ciudadanos, no para culparnos. La política no debería ser un juego de señalar y culpar antes al anterior equipo de gobierno, ahora a los almonteños, sino una búsqueda constante de soluciones y este concejal, antes que soluciones, está poniendo excusas. Más información en la página. Mesa de Convergencia pública en redes sociales llamada al civismo. Desde la oposición pedimos a la población civismo hábitos de buenos comportamientos a la hora de depositar nuestra basura en los lugares destinados al efecto, ya sean los contenedores, papeleras o recogiendo las cacas de nuestras mascotas. Nuestras calles siguen repletas de contenedores y papeleras vacías con bolsas en el suelo y esto no solo es contraproducente para la salubridad pública, sino para las arcas municipales. Destinamos mucho dinero para mantener nuestras calles en óptimas condiciones. Pero si no participamos en esta labor, nunca lo lograremos, porque no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Hemos sufrido desde el gobierno esta situación, incrementada incluso con campañas de desprestigio hacia el equipo de gobierno. El descrédito lo sufrimos el municipio. Finaliza diciendo, pedimos respeto, cordura y una buena dosis de civismo para lograr un pueblo limpio. Mesa no publicará fotos para desprestigiar a nadie porque el perjuicio será de todos y todas. La hermandad matriz del monte ha publicado, hoy se celebra el Día Mundial contra la ELA, una enfermedad neuromuscular que afecta a miles de personas en todo el mundo. Continúa diciendo, nos unimos a la llamada de su asociación andaluza, que es parte de la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares, en el propósito de hacer visible la lucha contra esta enfermedad para generar conciencia y que no cese su investigación. El próximo 24 de junio, Motoclub Kilómetro Cero celebra su séptimo aniversario. Tendrá lugar en la sede del Motoclub en la calle Luis Cernuda. Habrá bebidas y montaditos a precios populares. Habrá arroz caldoso picadillo hasta fin de existencia. Será un día de convivencia con más Motoclub a partir de las 12 de la mañana. La plataforma de policía local Estalmonte ha publicado detención por Biogen, intervención por supuesto hurto de VMP. En este momento se requiere la presencia policial por posible agresión de hombre a mujer. En el trayecto hasta el lugar indicado, infinidad de personas van advirtiendo por donde transita esta pareja, manifestando incluso portar a la mujer a hombros en contra de su voluntad. Llegada a los agentes, hasta dicho emplazamiento pudieron percibir estos varios zarandeos del hombre a la mujer. Tras la separación de las partes, información reservada por parte de la mujer, se acredita que son parejas así como una serie de hechos compatibles con lo manifestado por los testigos. El resultado es detención del supuesto autor y puesta a disposición judicial, no sin oponer bastante resistencia para el traslado hasta las dependencias policiales. El Colegio Público Lince informa de la fiesta de fin de curso, que tendrá lugar mañana 22 de junio a las 7 y media de la tarde, con la graduación de alumnos. Contará con el espectáculo de animación circlas y la actuación de la charanga a los hombres de TUCI. Más información en la página. El Colegio Público Lince ha informado de la fiesta de fin de curso, que tendrá lugar el próximo viernes 23 de junio a partir de las 9 de la noche. Habrá distintos talleres para que los alumnos puedan disfrutar. Maquillaje, pintauñas, tatuajes, colgantes, yustán, fotocall, costelera y pulseras. Finalizarán con la actuación del Mago Rocky y dispondrán del servicio de barra durante toda la fiesta. Más información en la página. La Asociación Deportiva Almonte Balompié ha informado que desde la asociación quieren anunciar la captación de jugadores para las diferentes categorías del club. La captación de la Levín pasa el viernes 23 de junio a las 6 de la tarde. Muy importante que cada niño lleve una botella de agua. Más información en la página. La Plataforma Regadíos del Condado ha publicado la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha sido una de las entidades sociales y económicas que firmaron ayer el acuerdo para respaldar el impulso de la Junta de Andalucía y Copreu a la presa de Alcolea. La provincia de Huelva necesita esa infraestructura primordial para todos. La Asociación de Agricultores Puerta Doñana ha publicado a Antonia Pérez Martín, concejala del Ayuntamiento de Almonte, está presente estos días en el VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos, celebrado en Huelva, mostrando su respaldo y apoyo a los agricultores almonteños y a la agricultura onubense. En este encuentro, la concejala ha resaltado que los agricultores de Almonte son un ejemplo y un referente en cuanto a sostenibilidad ambiental y social. Asimismo, ha manifestado que desde el Ayuntamiento vamos a estar con ellos hoy y siempre. Aprovechamos estas líneas para demandar, una vez más, las infraestructuras hídricas necesarias que llevamos años pidiendo, para que llegue agua superficial a nuestras fincas y dejemos de sobreexplotar el acuífero. El Espacio Natural de Doñana ha publicado desde el pasado 18 de junio hasta el próximo 10 de septiembre, ambos incluidos. Los centros de visitantes del Espacio Natural, el Acebuche, la Rocina, Palacio del Acebrón y José Antonio Valverde, cerrarán todos los domingos a partir de las 3 de la tarde. El Espacio Natural ha publicado, te invitamos, la tarde del viernes 23 de junio a disfrutar del cielo nocturno. Generando emociones y el Espacio Natural, organizan una jornada de convivencia Doñana bajo las estrellas. El viernes 23 de junio, Noche de San Juan, Centro de Visitantes del Acebuche. A las 7 de la tarde, charla de Astronomía en el Tiempo y el Espacio, Origen del Universo, Actividad de Realidad Virtual. A las 9 y cuarto, picnic de convivencia. Cada persona traerá su cena y algo para compartir. A las 10 y media, observación y a las 12 de la noche, finalización. Más información en la página. La octava edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos ha echado a andar en la Casa Colón con una encendida y cerrada defensa del sector por parte de todas las administraciones y agentes implicados como garante de excelencia y sostenibilidad. Así se ha puesto de manifiesto en la inauguración oficial del Congreso en la que han participado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, la presidenta de la Diputación, Mario Eugenia Limón, el presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios y el presidente de Frejuelva, Francisco José Gómez, en un acto que ha contado también con la presencia de numerosos alcaldes de municipios agrícolas, así como representantes institucionales, políticos, sindicales y empresariales. También tuvo lugar la celebración del 25 aniversario de Agrocolor, en el que la certificadora concedió sus reconocimientos a lo mejor de Huelva. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el presidente de Frejuelva, Francisco José Gómez, la presidenta de la Diputación Provincial, Mario Eugenia Limón y el director de la Fundación Rural del Sur, Emilio Ponce, han asistido al evento que se ha celebrado en la Casa Colón de la capital. El programa oficial de la segunda jornada del VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos dio comienzo a las nueve y media con la intervención del CEO de la empresa importadora de frutas y hortalizas Suiza Services Daniel, que analizó los nuevos mercados internacionales para el sector de los frutos rojos. A continuación tuvo lugar la presentación de la Fundación de la Buena Cultura del Agua y los Regadíos en Huelva, a cargo de su futuro presidente y también presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Juan Antonio Millán. Finalmente y antes del acto de clausura del VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos, tuvo lugar una mesa redonda moderada por el gerente de Frejuelva, Rafael Domínguez. El Partido Popular de Huelva ha presentado en el Santuario de la Cinta a los integrantes de la candidatura al Congreso y Senado, unas listas ganadoras con los mejores candidatos para defender en Madrid, con uñas y dientes, los intereses de los onubenses en los próximos cuatro años. González ha asegurado que, como ya sucedió en las andaluzas y en las municipales, las elecciones generales traerán el cambio político a España el próximo 23 de julio para que la provincia de Huelva se vea beneficiada y cuente con una agenda real de inversiones de la mano de Alberto Núñez Feijo. El vicepresidente de Innovación Económica y Social en Funciones, Juan Antonio García, y la diputada de Desarrollo Territorial en Funciones, Yolanda Rubio, han dado a conocer en rueda de prensa el Plan de Modernización de Entidades Locales, una iniciativa lograda a través de la convocatoria de los fondos europeos del 29 de agosto de 2022, para invertir en modernización y en transformación digital, como ha señalado el vicepresidente provincial. Esta actuación, enmarcada en la línea estratégica 4 Administración Digital del Plan Estratégico de Provincia Inteligente Huelva Smart, es una apuesta decidida por la digitalización un 100% de las entidades locales para dar mejores servicios a la ciudadanía, que engloba un total de cuatro proyectos, ha indicado el vicepresidente. Con el objetivo de desarrollar el emprendimiento tecnológico, las empresas y profesionales autónomos de la provincia, la Diputación de Huelva ha puesto en marcha Acelera PYME Rural. Se trata de un programa concedido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con una dotación económica de 512.000 euros, de los cuales el 80% los aportan los fondos FEDER y el 20% restante la Diputación. El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, ha dado a conocer los detalles de este programa que, enmarcados en los fondos News Generation, se pondrá en marcha bajo la supervisión de la oficina Huelva Empresa y que profundiza de nuevo en el tejido empresarial rural, ha acentuado la búsqueda de soluciones a los empresarios de la provincia y contribuye a la sostenibilidad de las empresas y profesionales autónomos de la provincia, al crecimiento económico del territorio y a paliar el éxodo rural. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha publicado el Censo Definitivo de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea al Monte, para continuar así con el proceso de constitución de la comunidad de usuarios, iniciando el cumplimiento de la declaración como en riesgo de no alcanzar el buen estado de esa masa de agua, junto a la de las marismas y rocina de Doñana. El organismo de Cuenca avanza de este modo en la constitución definitiva de las comunidades de usuarios de masas de aguas subterráneas, procedimiento imprescindible para elaborar el programa de actuación y el plan de extracciones que garanticen el uso sostenible del recurso en el espacio natural. Y en cuanto al tiempo en Galmonte para mañana jueves, espera cielo despejado. La probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 18 de mínima hasta los 37 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será despejado y el viento soplará de flojo a moderado, oleaje débil y temperatura máxima de 29 grados, con sensación térmica de calor agradable. El Ayuntamiento se manifiesta a favor de los agricultores almonteños. Exposición de paneles artísticos sobre civismo. Actualidad del Muro de Populares Almonte. Mesa de Convergencia hace una llamada al civismo. La Hermanda Matriz celebra el Día Mundial contra la ELA. Séptimo aniversario del Motoclub el próximo 24 de junio. Detención por violencia de género en Almonte. Graduación de alumnos en el Colegio Lince mañana 22 de junio. Fiesta de fin de curso Los Llanos el próximo 23 de junio. Captaciones de jugadores del club el próximo viernes del Almonte Balompié. Novedades de la plataforma Regadíos del Condado. Se celebra el VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos. Aviso de los centros de visitantes que estarán cerrados los domingos por la tarde. Doñana bajo las estrellas el próximo 23 de junio. El VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos comienza con una defensa unánime del sector. Se celebra la clausura del VIII Congreso Internacional de Frutos Rojos. El PP presenta unas listas ganadoras para defender en Madrid los intereses de la provincia. Diputación apuesta por la digitalización 100% de las entidades locales de la provincia en pro de la ciudadanía. Diputación lanza un programa para desarrollar el emprendimiento tecnológico en pymes y autónomos. La Confederación avanza en la constitución de la Comunidad de Aguas Subterránea al Monte.